Frozen está en camino a convertirse en una de las leyendas más grandes del mundo de los relatos infantiles. Sin embargo, hay un mundo más allá de la película y algunos datos muy interesantes y que posiblemente hagan que disfrutes más la película cuando la vuelvas a ver o si es la primera vez que lo haces. El día de hoy les he preparado 7 curiosidades sobre Frozen. Vamos con el video. 1. Jennifer Lee, la directora del filme, no tenía absolutamente nada de experiencia con películas animadas, por lo que aprendió del oficio a medida que fue rodando la película. Una de las mejores experiencias durante la producción de Frozen, según la directora, fue cuando el estudio trajo un reno para que ésta lo estudiara junto con los animadores y así forjaran el personaje de Sven, por eso parecía tan real. 2. Un detalle que no muchos notaron en la película es que durante una escena, Rapunzel y Flynn, de enredados, aparecen en un pequeño cameo como invitados de la ceremonia, llegando por el lado izquierdo. Lo más gracioso es que ni el director de la película sabía que los personajes habían hecho un cameo en Frozen. 3. Los creadores han confirmado que la madre de Anna y Elsa y la madre de Rapunzel son hermanas. Eso quiere decir que Rapunzel es prima de Anna y Elsa. Sujétate. Me gusté rápido. Wow, 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 wow. Los pies abajo. Es barniz fresco. ¿Qué tienes? ¿Cresiste en un establo? Número 4. Como ya es habitual en las películas de animación de Disney, suele haber objetos que recuerdan a otras películas. En el caso de Frozen, se puede ver a Anna junto a una mesa de dulces, que son parte del decorado que aparecía en Sugar Roach. En la película Romper Ralph y también en un almacén escondido entre cajas, hay una figura de Mickey Mouse. Número 5. Esta es la primera vez que una princesa de Disney ha realizado un dúo con un villano, y fue cuando Anna canta La Puerta del Amor con el príncipe Hans. Número 6. El comerciante Auken, cuando éste le muestra su familia a Anna, aparece otro hombre en un sauna con sus cuatro hijos. Cuando le preguntaron a Disney si habían previsto que Auken fuera gay, no confirmaron su orientación sexual, pero dijeron que sabían exactamente lo que habían hecho. Número 7. Por muy curioso que suene, hay una nota al final de los créditos que dice que Disney no apoya a las personas que se coman los mocos, y los nombres listados sobre la declaración de responsabilidad son los de aquellos bebés de los miembros del equipo que nacieron durante la producción. Estas fueron las curiosidades sobre Frozen, esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. Chau.